El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció esta noche en su espacio televisivo Prevención y Acción que a partir de mañana miércoles el sector privado podrá iniciar negociaciones para la compra de la vacuna contra el COVID-19. Entre las indicaciones que dio el mandatario para que los privados puedan acceder a la vacuna es que la misma debe estar autorizada por el INVIMA y la aplicación debe ser gratuita. De tal manera que el principio de equidad no sea vulnerado y además que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tienen experiencia en el sector. Los privados que quieran acceder a la compra de la vacuna deben hacerlo de manera directa con la casa matriz de las farmacéuticas o distribuidores aceptados por el INVIMA y aceptar todos los costos logísticos. Pueden aplicar las vacunas a personas naturales que tengan con las empresas un vínculo laboral o contractual y no podrán excluir a ninguna de las personas. Eso no es para una vacuna que se elige especialmente a unos grupos dentro de las empresas, sino el plan de vacunación del empresario o del grupo empresarial o de la empresa debe incluir a todo el personal. A partir de mañana podrán iniciar las negociaciones, pero solo hasta que esté agendada la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, los privados podrán iniciar la aplicación del biológico.